El gobierno de Guillermo Lazo tiene en lista tres decretos, ley, que enviará a la Corte Constitucional hasta el próximo 30 de junio. Así lo indicó el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, quien, según el decreto más urgente, plantea reformas económicas para enfrentar los efectos del fenómeno del niño. Precisamente para analizar este tema, estamos ahora con el constitucionalista Esteban Polo Pazmiño. Muy buen día, Esteban. Le saluda Javier Méndez. Un gusto. Buenos días. Mucho gusto. Un gusto estar aquí. Un saludo a la audiencia. ¿Cómo cree usted, Esteban, que actúa la Corte Constitucional con los dos primeros decretos del Ejecutivo? Y principalmente, pues, conocer si a partir de esto cree usted que el gobierno tiene claro qué considera urgente y qué no la Corte Constitucional. Le escuchamos. A ver, yo creo que una primera aproximación que debemos tener presente es que todo lo que estamos viviendo, producto de la disolución de la Asamblea Nacional, es nuevo. Y esa es una cuestión que la tenemos que tener muy presente. Y tan nuevo es respecto del control constitucional que ha tenido que hacer la Corte Constitucional, que inclusive en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, y este es un punto que debemos recordar, no está regulado siquiera cuál es el trámite que debe seguirse frente a el control respecto de los decretos ley en materia de urgencia económica. Esto inevitablemente ha generado más dudas que certezas, y realmente la Corte Constitucional ha tenido que, una vez que les llegaron los dos primeros decretos, ir generando el procedimiento e ir fijando ciertos criterios de cómo va a realizar a futuro el control constitucional. Pese a esto, pese a la inexistencia del procedimiento, pese a que se trata de un proceso nuevo, yo sí creo, y lo he dicho previamente, que la Corte Constitucional demoró más allá de lo que debía haber demorado en una situación como esta. Estamos encontrándonos en una situación excepcional, extraordinaria, y la Corte Constitucional prácticamente le tomó un mes resolver sobre la constitucionalidad de los dos primeros decretos. Creo que ese es un punto a tener presente. Habrá que confiar que quizás fue porque se trataba de los primeros, y que eventualmente los siguientes que vengan, una vez que el procedimiento ha quedado más claro, y sobre todo que los criterios que ha fijado la Corte, en teoría ya deberían irse cumpliendo poco a poco por el presidente de la República y obtener respuestas más céleres de parte de la Corte Constitucional. Ahora, Esteban, precisamente el ministro Cucalón reconoce que luego de que la Corte rechazó el pasado 16 de junio el decreto ley para la creación de zonas francas, por considerar que no era de urgencia económica, el Ejecutivo ahora ha tenido que reconfigurar este cronograma de envío de decretos que tenía previsto. Así es. Así es porque la Corte Constitucional, en sus dos primeros dictámenes, el primero en materia tributaria, que lo dio paso, lo califica como urgente económico y señala que es constitucional, y el segundo de las zonas francas, que declara que no es constitucional, en ambos casos la Corte ya fija un estándar, un estándar que deberá ser satisfecho por el presidente de la República para considerar que existe una urgencia económica, que es lo que la Corte Constitucional más le ha tomado a analizar. Entonces, en ese contexto, ¿qué nos ha dicho la Corte Constitucional? La Corte ha dicho que el presidente de la República no puede utilizar la emisión de estos decretos en este periodo extraordinario para suprimir el debate democrático ni tampoco para suplir problemas de gobernabilidad. Entonces, la Corte ha dicho solamente le corresponde al presidente de la República dictar esta clase de decretos para hacer frente a estas circunstancias apremiantes y siempre que no se pueda esperar a la nueva conformación de la Asamblea Nacional. Entonces, evidentemente, esto cambia el rol o el análisis que debe hacer la presidencia de la República al momento de fundamentar y emitir los decretos. Estos tendrán que justificar precisamente la materia económica, pero también esta urgencia y esto de no poder esperar hasta la nueva integración de la Asamblea Nacional. Esto, Esteban, sobre todo para que la ciudadanía lo tenga claro, ¿no? Porque el Ejecutivo y en especial el ministro Cucalón ha insistido en eso, ¿no? De que cuando presentan los decretos tienen que rebatir ante la Corte la idea de que no es una ley urgente para que no los vayan a rechazar todos los proyectos, aunque no es su competencia, dice el ministro. Así es, y ese quizá es uno de los puntos que más debate ha generado en la opinión pública y en el foro académico. Esto de cuál es el límite de la Corte Constitucional al momento de evaluar estos decretos en materia de urgencia económica. Ha habido un sector que ha negado, digamos, la posibilidad de que la Corte pueda pronunciarse sobre la calificación de la urgencia económica. Y este sector suele decir, no, es una cuestión que le corresponde privativamente al presidente de la República. Él, en virtud de que lidera la política económica, las finanzas públicas, se dice, desde este punto de vista, es el llamado a calificar la urgencia económica de un decreto. Sin embargo, tenemos el otro punto de vista, y que de hecho es aquel que ha primado en la Corte Constitucional, y que señala que la Corte lo primero que tiene que examinar antes inclusive de hacer el control de constitucionalidad del contenido de cada decreto, es la urgencia en materia económica, dado que aquello sería, digamos, el primer filtro que tiene que hacer la Corte para evitar que se utilice esta herramienta para fines no establecidos en la Constitución. Y este segundo criterio es el que ha utilizado la Corte Constitucional. Repito, ha generado mucha discusión en el foro académico, en el foro jurídico y en la opinión pública, pero hoy en día, digamos, la Presidencia de la República ya conoce cuál es el criterio de la Corte Constitucional, y lo que le corresponde es determinar en función de aquel criterio ya fijado. Exactamente. Ahora, el tema es de la urgencia, es que estos decretos no pueden esperar a la conformación de la Asamblea. De hecho, uno de los decretos que prepara el Ejecutivo es proponer el refinanciamiento de las deudas para los negocios que registren pérdidas por lo que se venga con el fenómeno del niño. Esteban, más urgente que esto, es imposible. Sí, yo concuerdo. De hecho, uno de los tres decretos que ha anunciado ya el ministro, que el presidente lo suscribiría hasta... en el transcurso de esta semana, tiene que ver con estas medidas para tratar de luchar en contra del fenómeno del niño. Y allí se plantean, por ejemplo, no sólo estos refinanciamientos con Banco Ecuador, sino tratar de reducir aranceles para importar materia prima, maquinaria y todo lo que pueda ayudar frente a esta lucha. En mi opinión, obviamente esto dependerá de cómo lo fundamenta y lo sustenta el presidente de la República, pero en mi opinión, a priori, aquello es una cuestión que debería ser calificado así por la Corte Constitucional. Habrá que ver nuevamente cuál es el filtro, el estándar que utiliza la Corte, pero dicho el precedente, que ya lo mencionaron, será obligación del presidente fundamentarlo y creo yo debería darse paso a nivel de la Corte Constitucional. A priori, sin conocer todavía el contenido. Una Corte Constitucional, Esteban, que algunos analistas en este país la tildan de correísta. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, yo creo que es curioso lo que pasa con la Corte Constitucional porque en ocasiones se le tilda de correísta, en otras veces se le ha dicho que es afín al morenismo, se le dice que es del trujillato, se le dice que es del gobierno. Entonces, realmente yo lo que creo es que la Corte Constitucional y toda Corte Constitucional dicta esta clase de decisiones que no suelen ser necesariamente populares o afines a ciertas mayorías. Entonces, cuando esto ocurre, los grupos que se sienten perjudicados suelen tacharle a la Corte Constitucional y asimilarle como que fuera parte de algún grupo político. Entonces, ¿usted podría decir que hay una garantía de independencia de poderes, de independencia de decisiones con la Corte? Yo creo que la Corte Constitucional ha demostrado ser independiente, sobre todo en el periodo, digamos, del 2019 al 2022, la Corte dejó una legitimidad muy alta. Sí ha cometido, en mi opinión, algunos excesos, algunos errores, pero yo creo que esto obedece más bien a discrepancias de la concepción jurídica de algunos de sus integrantes, más que alguna afiliación política que pudieran tener. Por eso es muy importante que la Corte Constitucional se tome en serio su rol de interpretar y controlar la constitucionalidad y no cuestiones que a ellos les pueda parecer convenientes. Ese es el límite del control constitucional, precisamente. Hemos visto que la Corte Constitucional, Esteban, está haciendo un trabajo doble, ¿no? Revisar la urgencia económica y también revisar la constitucionalidad del texto. Ahora, otro decreto ley urgente es fortalecer el manejo de las finanzas públicas y de las entidades como el Banco Central del Ecuador. ¿Este podría merecer el trato de urgente, Esteban? Yo, insisto, yo creo que siempre estas cuestiones obedecen a un caso a caso. Es decir, nosotros comprendemos el estándar que está utilizando la Corte, pero en gran medida dependerá del contenido de aquel decreto y cómo se lo justifica. Por ejemplo, en todo proyecto de ley o de decreto, en fin, de un acto normativo, tiene que iniciar con una exposición de motivos. En esta exposición de motivos, precisamente, quien lo emite tiene la oportunidad de justificar por qué es necesario, en este caso, por qué es urgente, por qué es económico y esta carga le corresponde al presidente de la República. De lo que se conoce hasta el momento de este segundo decreto, lo que se busca es precisamente garantizar ciertas reservas a efectos de que no puedan ser libremente utilizadas. Habrá que ver si este criterio, que se lo debería desarrollar de mejor manera en el decreto, cumple con esto de no poder esperar hasta la Asamblea Nacional. Todo depende del presidente de la República y su fundamentación. A priori, digamos, habrá que verlo. Es complicado realmente dar un punto de vista tan concreto. Y a poco tiempo de las elecciones de agosto, elecciones anticipadas, Esteban, ya hay candidatos también que tienen la intención de utilizar las reservas para financiar el gasto público. Ahora, el tercer decreto corresponde a uno presentado en el gobierno del presidente de la ASO en el 2022, este proyecto de ley de atracción de inversiones en el que se intentó hacer cambios en el mercado de valores y que fue archivado por la Asamblea, doctor. Sí, de hecho, en febrero del 2022, perdón, si no estoy equivocado, se planteó esto y traía consigo algunos cambios relativos al mercado de valores. Aquí, por ejemplo, en este caso, igual, sin saber su contenido, uno sí se puede cuestionar realmente si es una urgencia económica, es decir, tendría que tener una carga argumentativa sumamente fuerte, sumamente sólida para señalar que este es una cuestión de urgencia económica, porque es bastante similar a lo que pasó con las zonas francas. Entonces, con las zonas francas, digamos, también ya había un intento anterior, la Corte Constitucional ahí lo que dice es este es un proyecto más bien a mediano y a largo plazo, sus efectos no serán inmediatos. Entonces, me parece a mí que el tema de mercados de valores habrá que estudiarlo, obviamente, una vez que se lo dicte, pero veo, digamos, más complejo que los anteriores que la Corte pueda encontrar la urgencia dado el criterio como lo ha ido fijando. Repito, igual siempre habrá que atender al caso a caso. Con esto se podrían incluso conocer los precios, los montos negociados, por ejemplo, entre el Estado y el IES, donde, pues, muchas veces se ha encontrado corrupción también, Esteban. Sí, 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 yo creo que a la final lo importante es que en estos instrumentos se busque responder a cuestiones que alarman a la ciudadanía y que son urgentes. Y yo creo que en las situaciones políticas, sociales, económicas que nos encontramos, hay varios factores que si son bien argumentados, creo yo, pueden generar esta urgencia económica que exige la Corte Constitucional. Ahora, ¿qué tiempo se tomará una vez que el Ejecutivo ya entregue estos tres últimos decretos, doctor? Yo espero que la Corte Constitucional no se tome el mes que se tomó la vez anterior, porque realmente aquel tiempo sí fue excesivo. Repito, quizás, como eran los dos primeros decretos, la Corte estaba fijando su estándar, el debate interno en la Corte Constitucional es importante, ya hay, digamos, puntos de vista un poco más claros. Entonces, yo creo que hoy en día cuando se le presenta la Corte Constitucional los nuevos decretos no debería tomar más allá de dos, tres semanas, es decir, yo creo que el mes, fíjese usted, en los proyectos de urgencia económica que dicta el presidente de la República, en el régimen ordinario, me refiero, cuando él quiere agilitar la tramitación en la Asamblea Nacional, se ponen de tope en la Asamblea Nacional 30 días y la Asamblea hace un control deliberativo, un control jurídico, un control político. No puede ser que la Corte Constitucional, que tiene una función importantísima, pero que no responde a este debate deliberativo, tarde el mismo tiempo que tiene que tardar la Asamblea. Entonces, yo espero que la Corte realmente se acelere y atienda estas cuestiones que son de urgencia para el país. Doctor Polo, muchísimas gracias por la entrevista. Dada la invitación a la próxima ocasión. Con muchísimo gusto y un buen día para todos. Muy buen día también para Esteban Polo Pazmiño, constitucionalista, hablando sobre los nuevos decretos ley que tiene en lista el presidente Guillermo Lazo Mendoza.